Mis amigos, regresé y regresé y aquí estoy compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo porque tengo una invitada que estuve hablando sobre ella en el día de ayer, sobre su escrito de que a ella no la pagan, no le pagan nadie para poder luchar por la libertad de Cuba, de que a ella no le pagan nadie para poder decir la verdad de lo que hay y está sucediendo con el pueblo cubano. Quien sin más, mi gran amiga, que aquí la tengo, Hannah Ebert, que nos acompaña en vivo y en directo. ¡Hannah! ¿Cómo está todo? ¿Y qué? Te hiciste el pelo y todo. Me hice triste. Oye, ¿cómo está todo? Cuéntame. Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo bajo control del enemigo. Oye, yo sé que... Estás esperando mis cheques de la CIA. Pero parece que ellos se equivocaron de dirección. Algo pasó ahí que no me ha llegado. ¿A ti te llegó ya? No, a mí no me ha llegado todavía. Estoy loco porque me llegué, pero no me ha llegado nada todavía. A mí me tienen fuera de eso, ¿no? Oye, cuéntame esto. ¿Cómo te surge esto en un domingo donde tú estás compartiendo con tu familia escribir esta reflexión? Cuéntame. Bueno, primero que todo tengo que decirte que yo tengo una familia muy gusana. Entonces, en mi familia, mientras más tiempo nosotros pasamos juntos, peor es. Porque es de lo único que se habla. De Cuba, del noticiero, del canallita, de no sé qué más. Yo lo tengo por dosis, por doble dosis. Lo tengo de 10 de la mañana a 5 de la tarde con el Ester Ávila. Y lo tengo después cuando llego a mi casa. Y nada, el domingo parece, hace lo que yo quiero escribir algo sobre todo esto de los muchachones de San Isidro, del ministro de Cultura, todo eso. Y parece que el domingo, cuando me asenté, ¿no? Que me senté así tranquilito en mi cama, me salió aquello. Ha tenido mucha repercusión este escrito, esa reflexión. Y una de las cosas más importantes que ha tenido, que tuvo lo que tú escribiste, y a mí me llamó muchísimo la atención, fue que te referiste específicamente a los cubanos de a pie, a los cubanos que están ahí en Cuba, a los cubanos que lo único que ven a veces es el noticiero, a esos cubanos que no tienen ni un dólar, a esos cubanos que no tienen ni familia en el extranjero. A eso fue a los que te referiste más prácticamente. ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Mira, yo creo que falta. Yo creo que cada vez más con esto de ustedes, los influencers, los youtubers, cada vez hay más información al pueblo. Oye, ustedes no nosotros, incluyete tú también. No, yo no soy influencer ni soy youtuber. Yo soy una facilitadora. Con esto, está llegando mucha información que antes no llegaba al cubano de a pie. Pero yo creo que todavía falta que el que está en la cola. Mira, yo digo que el cubano que está en la cola no tiene tiempo de pensar, porque se levanta a las 6 de la mañana a perseguir el desodorante, el picadillo, la pasta de dientes, qué sé yo. Entonces, está anestesiado en esa cosa de buscar, 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 que no tiene tiempo de pensar. Y yo quiero, es como si yo los cogiera así con la carita y le dijera, a ver, mi amor, mírame. Tú sabes, vamos a hablar. Déjame decírtelo básico, simple, sin metáfora, sin símil, sin ponerte palabras rebuscadas. No, 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 no. Así, lo más directo que se pueda. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, todos los que estamos afuera. Y tenemos más, es decir, tenemos una mayor facilidad. Porque es verdad que para hablar dentro de Cuba hay que tener mucho valor. Y nosotros desde afuera podemos hablar más. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hablar con ese cubano que es en definitiva el único que puede, el único que puede luchar contra la dictadura. Porque tú puedes luchar, tú puedes poner tu granito de arena, yo puedo poner el mío. Pero el que de verdad tiene en sus manos la lucha es el cubano a pie, que está en la cola ahora mismo. Exactamente. Yo creo que ahí tienes un punto sumamente, ahí coincidimos tú y yo, ¿no? El que está ahí de verdad, el que está en la candela, el que lo único que piensa o que tiene que hacer diariamente es ver qué va a poner en la mesa, en su mesa diariamente, qué le va a dar de comida a sus hijos. Esos son los que realmente tienen que llevarle este mensaje. Y tienen en sus manos el cambio también de la isla de Cuba. Aquí estoy poniendo tu página de Facebook para que las personas te puedan seguir también. Para todos aquellos que quieran leer esta reflexión, ahí la tienen. No es tan larga, pero tienen un gran contenido que yo creo que es lo importante hacerle llegar. ¿Ya grabaste esto en audio para tu canal también de Spotify o no? No, no, no lo he grabado. Es una de mis. Tengo que hacerlo, sí. Bueno, hazlo, hazlo, porque eso hay que compartirlo. Ya yo lo leí ayer y lo compartí también, pero quería darlo a conocer contigo, compartir contigo, porque me parece que es sumamente importante. ¿Cuál es tu mensaje para los que están dentro de la isla en estos momentos? Mira, yo lo decía en esta carta que escribí. Es muy simple. Tienen que mirarse en el espejo y mirar el noticiero y mirar el cuerpo de los dirigentes, es decir, el cuerpo físico. Yo no conozco, Daría, yo no tengo ningún amigo en Cuba. No conozco a nadie en Cuba que esté gordo. Todos los cubanos que yo conozco están flacos, están demacrados, tienen cara de tristeza, están desesperados. Todas las fotos que tú ves de Cuba, gente sudada, gente mal vestida. Y yo lo único que quiero es que esos cubanos se miren en el espejo y digan, algo está mal. Aquí algo está mal, porque no puede ser que yo esté así y que yo tenga hambre y que yo no tenga medicamentos y que yo no tenga, vamos a obviarnos de la libertad, que yo no tenga las cosas básicas. Y que sin embargo, cada vez que ponen la mesa redonda o el noticiero, todos estos dirigentes están gordos, saludables, rozagantes. Algo tiene que estar mal. Vaya, señores, vamos a ir a lo simple, vamos a ir a lo básico. Por lógico. Yo le pido, exacto. Y eso es lo que yo siempre trato de hacerle entender a los que viven dentro de Cuba, de que no está todo bien, de que no es normal que usted tenga que hacer cola, de que no es normal que tú no tengas un futuro en tu país, de que no es normal que tú tengas que hacer una cola para coger tres perros calientes. Eso no es una cosa normal, de que no es normal que te paguen en dinero cubano y tú tengas que comprar en una tienda donde haya dólares. Yo creo que eso no es normal y la gente lo puede entender. Discúlpame que te interrumpa. Yo hablo todos los días con una amiga, muy buena amiga mía, que está en Cuba. Ella gana, si mal no recuerdo, gana 1.500 pesos cubanos. Ahora con esto del reordenamiento. Y me estaba comentando de que ayer había salido y había gastado 340 pesos. Y yo le digo, bueno, pero no me hables de eso, porque no entiendo ahora muy bien lo de los salarios, porque con el reordenamiento no entiendo. Y me dice, bueno, yo cobro esto, este es mi salario, y lo que te estoy diciendo lo gasté en, es decir, era dos bolsas de yogur, un paquete de picadillo y otra cosa. Y me dice, y yo resolví eso porque soy amiga de todos los bodegueros, de toda la gente que tiene una tiendita, me conozco a todo el mundo, que sé yo. Y yo digo, caballero, pero tú sabes, es como, señores, despierten, olvídate. Yo quiero que haya libertad de expresión, que no se me malinterprete, pero olvídate de la libertad de expresión. De nuevo, ve a lo simple, no tienes que comer, no tienes pastillas para la expresión, no tienes tiritas para hacerte la prueba del azúcar. Tu hijo no tiene comida para darle el desayuno, ahora mismo con esto los niños están en la casa, porque no pueden ir a la escuela por la historia del COVID. Tú te imaginas un adolescente, 13 años en tu casa el día entero, pidiéndote comida y que tú no tengas ni siquiera un pan para darle. No, y en Cuba que no pueden ni estudiar a través del internet, porque eso es otra. Eso en Cuba no existe. Los niños tienen que estar ahí en la, es algo, es una situación bien, bien, bien caótica, es una situación, es un adoctrinamiento mental a veces, yo me imagino, porque ellos han invertido muchísimo dinero para poderle meter en la cabeza a las personas de que está bien, está bien. Eso ya se pasa en el adoctrinamiento. Ya eso está, ya eso está mucho más allá del adoctrinamiento. Ya, porque además, son los muchachos que están ahora, todavía nosotros teníamos cierto compromiso, no sé cómo llamarle a eso, pero los muchachos que están ahora no tienen absolutamente nada, ya ni siquiera quieren que el Fidel, cada vez que yo oigo a la gente diciendo, abajo Fidel, lo viva Fidel, yo digo, señor mío, que Fidel se murió, que está bajo tierra, dejen a ese señor, que se muere en el infierno, o lo que sea, pero déjenlo ya. Los muchachos de ahora ya no tienen eso. Ya, ya se pasa ahí, Dariel, ya es, ya es indolencia, ya es, que están acostumbrados a todo el todo. La manipulación, es la manipulación de la información, pero es una manipulación macabra. Yo estaba ahora comentando una noticia antes de entrar contigo, acerca de los campesinos cubanos, cómo le están multando a los campesinos cubanos que se levantan a las cuatro de la mañana a obdeñar una vaca. Fíjense esto. Y por la mala, por la mala economía, que es por culpa de este desgobierno asesino, de que no hay economía en Cuba. Entonces quieren achacarle a un campesino que le venda entonces, un ejemplo, un quintal de boniato para después revenderle ese quintal de boniato a las personas que están fuera. Y cuando el campesino va a vender ese boniato en su finca, no dejan que el campesino lo venda. Ellos son los que tienen que revenderle entonces a los que están pasando trabajo, más revender ese producto para que esos tengan que gastar más. Ves que todo es una mezcolanza que no tiene sentido absolutamente. Quiero hacerte una pregunta y no quiero robarte mucho tiempo porque sé que estás bien ocupada. Tú como artista, escritora, ¿cómo viste la manera déspota, la manera de este ministro, abusiva de este ministro? Yo no lo llamaría ministro porque a mí en Cuba no hay ministro ni en Cuba hay presidente ni en Cuba hay nada. Allá los países que quieran decir de que en Cuba hay presidencia, de que en Cuba, y habrá allá los periodistas que lo quieran decir, ya es un problema psicológico de ellos, si quieren decir que en Cuba hay un gobierno. En Cuba no hay un gobierno, en Cuba hay una mafia. ¿Cómo tú viste este hombre salir y a todas estas pilas de viejos porque todos los que salieron atrás eran viejos todos, y abusar de estos jóvenes que estaban pidiendo libertad, estaban reclamando lo mínimo, el derecho a la expresión? Mira, a mí no me sorprende nada. Para empezar, yo estaba siguiendo todo eso porque estábamos a punto de salir ayer con el programa de Aliezer y yo lo estaba viendo. Cuando ellos salieron, yo pensé que eran como la gente de la seguridad que se había metido en el ministerio por atrás. Yo nunca me imaginé que fueran ministros, ni... Es decir, la actitud con la que ellos salieron era una actitud de la mafia. Y número dos, a mí no me sorprende absolutamente nada a esta gente. A mí lo que sí me sorprendió, a mí lo que sí me sorprendió cuando yo vi que en el noticiero ya para mí cuando yo vi que en el noticiero dijeron que era completamente comprensible porque lo estaban grabando. Ya ahí fue cuando yo dije, ya, es decir, porque eso está mal, pero que lo legitimen. En el único noticiero que hay en ese país, ya eso es lo que te dice que está podrido todo. Es decir, no es que está podrido la hojita o la fruta, no, 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 no. Está podrido la raíz, lo que viene debajo de la raíz está podrido todo. Y realmente es vergonzoso que con las redes sociales y ahora mismo todo el mundo en Cuba, todos los intelectuales en Cuba, dígaselo Silvio Rodríguez, toda esta cantidad, toda esta gente que pusieron los posts espantosos esos en su Facebook, este Ray Fernández, es el Buena Fe. Caballero, si ustedes no vieron los videos, mala fe, la gente no vieron los videos, ellos no escucharon el audio, se hacen gritando dentro de la guagua. Eso parece sacado de una película de terror. Entonces, ¿cómo si tuviera eso? Me entró una madre y te perdí. Ahora sí te oigo, ahora sí te oigo. Ok. Toda esta gente, toda esta gentusa, todos estos intelectuales, todas estas, porque además los intelectuales y los artistas tienen el doble de culpa, por decirlo de alguna manera, porque es esa gente que trabaja con la sensibilidad. Entonces, ¿cómo tú que trabajas con la sensibilidad, que trabajas con tu expresión, vas a justificar la violencia? Es tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Y yo estaba mirando los comentarios, a mí me gusta muchísimo seguir a Michael Osorbo, seguir a Luis Manuel, porque son jóvenes que dentro de su humildad simplemente están pidiendo libertad y que no pueden juzgarlo porque ellos no han hecho nada malo y como no han hecho nada malo no lo pueden juzgar, no lo pueden meter preso porque saben si lo meten preso, yo estaba hablando, escuchando a Michael Osorbo que hoy iba a salir vestido de, como un parqueador, porque ahora les ha dado, como no pueden meterlo, ya llevarlo a una oficina, a una policía, a un centro de policía, ahora les ha dado por darle vuelta por toda la calle y dejarlos parqueados en un parqueo, esperar que pase el tiempo para que ellos, psicológicamente, se les quite la idea de ir al Capitolio a protestar. son cosas que te das cuenta que es un trabajo psicológico que quieren hacerle estos mismos jóvenes, pero me llama la atención que yo creo que es un momento importante para la historia de Cuba, yo creo que es un momento en el cual la fuerza que está luchando contra ellos ahora, fíjense, no se puede decir que son los opositores, son simplemente los jóvenes que están pidiendo libertad, los jóvenes que nunca a lo mejor en su vida han pensado nada que tenga que ver con política, que no saben de política, pero simplemente lo que sí saben es, oye, si yo quiero decir que esto está mal, ¿por qué no lo puedo decir? ¿Entiendes? Mira, tú te acuerdas, nosotros estábamos, incluso cuando tú transmitiste aquel 27, el día que se llevaron a los muchachos de San Isidro, de hecho, ese 27 de noviembre surge, si ese grupo de artistas va al Ministerio de Cultura, surge por lo que había pasado en el Movimiento San Isidro. En ese punto, ellos siempre dicen que no es político, que ellos no son un sindicato, que no es una política. Yo creo que a estas alturas los intelectuales ya se han dado cuenta que todo es política, porque el 27 de enero no preguntaron, antes de meterlos en la guagua y darle golpes, no preguntaron ¿quiénes son los intelectuales? ¿Quiénes son los opositores? ¿Quiénes son los movimientos? Los cogieron a todos, los metieron en una guagua, a todos les dieron, a todos les violaron absolutamente todos sus derechos. Entonces, yo lo que creo es que están haciendo un muy buen trabajo partiendo del Movimiento San Isidro, están haciendo muy buen trabajo. En toda Cuba ahora mismo está el muchacho este de de Santiago Espino, el muchacho el de el informático. Sí, sí. Es decir, por donde quiera, por donde quiera, está este señor Bárbaro, el que salió cantando el himno, por donde quiera que ves, tú te das cuenta de que cada vez hay más personas que han despertado, que están hablando, que están cansados. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguirle dando visibilidad a todos ellos. Es lo que nosotros intentamos hacer desde el programa. compartir, compartir, simplemente. Yo le digo a la gente cuando a veces yo estoy comentando una noticia, oye, no me compartan a mí, yo no quiero ni que me compartan lo mío. Vayan directo a sus páginas, vayan directo a la página de Microsoft, vayan directo a la página de Luis Manuel, vayan directo a la página de un Paco, vayan, yo a veces veo la página de un Paco cuando están transmitiendo y yo digo, a ver, ¿por qué la gente no puede coger y compartirlo? Si eso es lo mínimo que tú puedes hacer. Y además, se ha demostrado que sí le tienen miedo a las redes sociales. Claro. Es decir, esto que está pasando aquí es la prueba de que le tienen pánico y toda esta, toda esta cosa de... Perdí, ya se me fue la idea, van los comentarios y me desconcentro. No, todas estas... Sorry, sorry. le tienen pánico y a mí que lo sobo, a cualquiera de ellos los meten presos y los tienen que soltar al instante porque se dan cuenta de lo que se forma en las redes sociales. Yo creo que más que nunca la revolución está en un hilo. Yo más que nunca creo, como dice Ignacio, que está en unos meses nada más. Yo lo creo porque ya la libertad de Cuba está en manos de las personas y de los jóvenes que verdaderamente hacen el cambio en una sociedad. Y esa es la verdadera revolución. Por eso yo siempre lo digo, en Cuba no hay revolución ninguna. En Cuba no ha habido revolución ninguna. En Cuba simplemente un grupo de gente sin escrúpulos le dio un dinero a Fidel Castro, a este terrorista que bajó de la sierra, montado en un... en lo que haya sido, un jeep, en lo que haya sido, y le dieron dinero e invirtieron en él porque pensaron de que él le iba a mejorar la situación de alguna manera. Muchos de esos multimillonarios que le dieron dinero a Fidel estaban ya en otros países, se fueron de Cuba. O sea, él le violó la tortilla, nunca fue ninguna revolución. En Cuba nunca ha habido revolución. En Cuba lo que ha habido siempre ha sido una destrucción. Porque en Cuba, a ver, le digo a la gente, en Cuba no hay educación, en Cuba no hay medicina, en Cuba no hay carretera, en Cuba no hay hospitales. ¿Qué cosas en Cuba? Ellos se han dedicado, esa gente se han dedicado a destruir todo lo que se había construido antes del 59. En eso sí han sido buenos, destruyendo cada cosa, incluyendo los principios y los valores del cubano. Oye, yo me acuerdo que uno siempre decía, oye, el cubano que sí tiene valores, que sí. Ya los cubanos, los principios y los valores hasta eso nos quitaron a esa gente. Mira, y ya con esto no te quiero robar más tiempo, te lo he dicho varias ocasiones, pero bueno, tú sabes que yo hablo poco, hace apenas una semana unos sacerdotes y unos opositores, que a mí no me gusta decir opositores, yo le digo que están en desacuerdo del gobierno, porque si tú utilizas la misma, la misma te vuelves a veces ellos como tienen el poder de la información en Cuba y de desinformación, tratan de decir que estos opositores están opuestos a una revolución que no existió nunca la revolución, como yo siempre digo, a esa a esa ideología marxista, vamos a ponerlo así. Trataron de, a través de un blog, trataron de decirle tantas cosas a estos curas, a estos sacerdotes y a estas personas que firmaron esto, que yo me quedo anonadado de la manera en la que tú dices lo de que salieron las verdades de Cuba. Exacto, exactamente, exactamente. Yo digo, caballero, cómo es posible que exista personas que se conviertan en cómplices de una dictadura, de un desgobierno, de una mafia que ha matado de hambre, categóricamente hablando, en Cuba están subiendo los casos cada día, a 1500 ya van hoy. Claro, es que es imposible, no podía, yo decía, yo decía, no puede ser que en Cuba no aumenten los casos, cuando tú ves todas las fotos que cocen las colas, no se transmite el coronavirus, porque es imposible que esas no hayan casos y no hayan casos y no hayan, tienen que, tienen que propagar eso, si están todo el tiempo ahí metiendo uno arriba del otro haciendo colas para comprar hasta agua. Increíble. Ana, quiero agradecerte por tu reflexión, quiero agradecerte por estar aquí compartiendo con nosotros donde las personas pueden seguir, los libros tuyos que tienes escritos, quiero darle propaganda aquí, los voy a poner en estos días las copias para que la gente los empiece a comprar ya. Mis libros están a la venta en Amazon, la novela que soy y el chuchuchu y bueno, mis redes sociales, que vayan al podcast, me gusta mucho lo que hago en el podcast, no le doy toda la atención que debería, pero el podcast está en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, donde sea, se llama el podcast de Hanna Inver y mis redes sociales Hanna Inver. Yo en todas partes me llamo igual. Hanna Inver, así me metigo ahora como está ahí mismo, ahí la pueden seguir, síganla, síganla, síganla y en su canal de YouTube próximamente, que la estoy empujando a ver si hace su canal de YouTube, pero bueno, óyeme, si ahí yo veo una muchacha que se pone a estudiar y pone un reloj y ella no habla y se pone a estudiar y se pone a estudiar y yo la veo horas y horas estudiando, dos horas, tres horas y tiene, se conecta hasta cien mil personas estudiando con esa mujer sin hablar. Tú te imaginas si tú te pones a leer los libros tuyos, ¿cuánta gente se va a conectar? Por favor, Ana. Tengo que ponerme, tengo que ponerme. Gracias sobre todo por tu amistad, gracias por ser mi amiga y por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros en esta tarde. Aquí estamos, estamos conectados. Estamos conectados, así, exprésate, exprésate, exprésate. Qué bueno estuvo eso. Bueno, dale, gracias, gracias a ti. Bye. Bueno, mis amigos, ahora sí me voy, nos vemos mañana en otro programa más de True Show con su amigo Dariel Fernández. Gracias a todos los que estuvieron por ahí, óyeme a Johnny que está muy buen programa. Gracias, Johnny, por estar ahí. Compartan, compartan. También tenemos Joel Jiménez Fría, nos dice, son unos asesinos, por eso ya no tengo piedad en ellos. Han destruido familias decentes y niños, sufren mucho y madres que para mí son sagradas. Así mismo es, dice Franklin Aguilar, vamos a compartir para que más personas se unan. Gracias, Franklin. Gracias por estar ahí. Mañana, recuérdense, miren esto, esto es importante. ¿Qué sucede? Que Google y Facebook no está enviándonos las notificaciones a todos ustedes. Tenemos más de 3,800 casi ya personas y no le manda las notificaciones. Regístrense aquí para que nosotros podamos mandarle directamente las notificaciones cuando estamos en vivo. Gracias por compartir. Compartan, compartan, compartan y nos vemos mañana en otro programa más de su amigo Dariel Fernández de True Show con Dariel Fernández. Nos vemos. Bye, bye.